para pedirte Señor que nos auxilies, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu gracia y que bendiga Señor a cada hija de Dios que está acá. Señor ayúdame, auxílame para poder transmitir este mensaje a tus hijas pero más que transmitirlo Señor, que seas tú el que lo inyecte en sus corazones. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Aleluya. Gracias Señor. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Usted sabe que el capítulo 11 de Hebreos, según los teólogos, es el capítulo que habla, que nos explica mucho sobre la fe. ¿Verdad? De hecho que a la luz de la palabra, la fe es definida en Hebreos capítulo 11. Y lo define el escritor de Hebreos. En Hebreos 11.6 dice que si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, número uno, que Dios existe. Y número dos, que Él es remunerador de aquellos que le buscan. Amén. Dos condicionantes. Entonces, el escritor de Hebreos viene y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, que es la convicción de aquello que no se ve. La fe, cuando usted ve la fe, la fe está ligada a una necesidad. Cuando no hay necesidad, no hay necesidad de fe. Amén. Y los ejemplos de la fe en la Biblia fueron personas que tuvieron una necesidad. Usted se recuerda de aquella mujer, dice la Biblia, que había tenido una enfermedad de 12 años. Había gastado todo su dinero en los médicos. De hecho, que yo me puse a estudiar los médicos en la Biblia. Y fíjese que la primera vez que los médicos aparecen en la Biblia es cuando le pidieron a los médicos egipcios que embalsamaran el cuerpo del papá de José. José le pidió a esos médicos, primero que le embalsamaran el cuerpo de su papá. Más adelante aparecen otra vez los médicos. Y ahí me estoy predicando a mí mismo, porque yo soy médico. Pero para mí el ser médico no solamente es una bendición, sino también yo lo veo como un ministerio al Señor. Dios me ha abierto esa llave para ayudarle a las personas. Pero hubo un rey que se llamaba Asa. Y dice la Biblia que él no confió en Dios, sino confió en los médicos. Y murió enfermo. Los médicos no lo pudieron saber. Y más adelante hay una mujer con 12 años de un flujo de sangre. Cuando uno lo estudia, uno se da cuenta que seguramente esta mujer estaba pasando un cáncer en su matriz. La Biblia dice que esta mujer con este problema había gastado todo su dinero en los médicos. Y esa necesidad le hizo buscar a Jesús. Y en medio de esa debilidad, ella se abre paso. Yo puedo entender que esa mujer estaba débil. porque tenía 12 años de estar sangrando, 12 años de estar enferma, 12 años de no tener una nutrición correcta por la misma hemorragia que ella tenía, 12 años de estar con una debilidad porque por perder su sangre seguramente tenía anemia, 12 años de estar con falta de fuerza, anemia nos provoca debilidad. Sin embargo, esta mujer tomó fuerza y ella se habló a sí mismo. Ella se habló a sí mismo y dijo a sí mismo, si tan solo yo tocara. No se lo dijo a otra persona, sino se lo dijo a sí misma. ¿Usted se habla a usted misma? No, pastor, yo no estoy loca. ¿Te hablas a ti misma, hermano? ¿Sí? Como aquel Cantinflas dijo una vez, ¿verdad? Me hablé a mí mismo, le dije a mí mismo. ¿Te hablas a ti mismo? Es necesario muchas veces hablarnos a nosotros mismos. A veces no queremos alabar. David le pasó. El alma de David no quería alabar y David se habló a sí mismo. Y dijo, bendice alma al Señor y no te olvides. A veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos los beneficios de Dios, lo que Dios nos ha dado. No sé si ayer hablábamos aquí en estudio de discipuladores o lo hablé con mi esposa, pero qué importante es tener una memoria espiritual para estar agradecidos con Dios. El ingrato es aquel que se le olvidó el bien que le hicieron. Pero el que tiene gratitud es aquel que no se le olvida lo bien que le han hecho. ¿Y cuántos tienen gratitud en esta noche? ¿Cuántos han visto la gracia de Dios o cuántas? Amén. Y aquí viene usted desafiando el frío. Y todavía aquí está bien frío adentro, yo la miro a usted. Pero ya cambié, yo la puse más caliente, el termostato, para que usted se pueda sentir un poquito mejor, aunque no sé si hasta las diez y media de la noche vamos a sentir los efectos. Pero usted siéntase que el Señor está ahí abrazando. Si no, pégase con su hermanita ahí y dígale, aquí estamos, aquí somos los polluelos y el Señor está aquí para cobijarnos. Amén. Pues esta mujer, hermanos, tenía una necesidad. Y en medio de esa necesidad, la mujer esta se abrió paso. Y dijo, si yo tan solo tocara lo que está ahí, el borde del mando, yo sería santo. Y dice la palabra que se abrió paso y tocó el borde. Y el Señor sintió ese toque. Cuando en tu toque hay fe, el Señor lo siente. Y detiene su camino. Y dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos. Le dije al Señor, pero si todos te están apretando. Pero a alguien me tocó diferente. Porque algo salió de mí. Cuando tú tienes fe y te acercas a Jesús con fe, Jesús lo siente. Jesús lo siente. Entonces, esta mujer dijo, yo fui. ¿Y qué le dijo el Señor? Mujer, tu fe te ha sanado. Y la palabra sanidad, también se puede traducir como salvación. Hay unas versiones que dicen, tu fe te ha salvado. Otras versiones dicen, tu fe te ha sanado. Entonces, la fe está ligada a una necesidad. Y por eso es que a veces nosotros, hermano, en el Evangelio decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué viene este problema? ¿Y por qué viene otro problema? ¿Y por qué viene otro problema? ¿Sabes por qué? Porque Dios, hermano amado, está trabajando con nosotros y que nuestra fe esté asociada siempre con nosotros. Porque somos hijos de Abraham. Y la Biblia dice que los hijos de Abraham son de fe. Y él es el padre de la fe. Amén. Él es el padre de la fe. Y todas las cosas que usted ve, los actos de fe, fueron precedidos por una necesidad. Entonces, en este lugar, hablando en este sistema, en el sistema donde estamos, en este trato, en este breve periodo de tiempo, porque aquí estamos viviendo un periodo de tiempo breve. No, pastor, si yo ya soy señora de las cinco décadas o de las cuatro décadas. Yo ya tengo cinco décadas entre pecho y espalda, pero me siento bien, bendecido, bien vividos, como dijo un viejito, ¿verdad? Bien vividos, porque Dios ha sido bueno. Amén. La mayor parte de mi vida la he pasado con el Señor. ¿Verdad? Dios ha sido bueno conmigo. Y claro, tuve 23 años donde mi vida no fue como hubiera querido que fuera con el Señor. Mi niñez fue especial, linda y hermosa. Pero, de los 23 años para acá, he visto a un Dios maravilloso. Le he servido a mi Dios y sigo viendo sus maravillas. Maravillas. Podría decirle, pastor, entonces usted siempre ha estado en victoria. No, no siempre. He tenido algunas cosas, he tenido algunos tratos, he tenido algunas cosas difíciles, pero mi Señor siempre ha estado conmigo. Y usted también. Usted también. Yo conozco muchas vidas acá y he visto el trajín de muchas vidas en este lugar. Pero una cosa sí puedo ser testigo de que he visto a un Dios en emprender su obra preciosa en vasos necesitados. Mujeres de Dios que han sido necesitadas, pero han visto el auxilio del Señor. Entonces, en medio de esa necesidad. Y claro, tu necesidad no va a ser la misma que mi necesidad. Tu problema no va a ser el mismo que mi problema. Ayer un hermano que estaba enseñando, dijo, hermano, fíjese, no es lo mismo tu fe cuando tienes la cuenta en cero, aunque tengas una cuenta de millones. Entonces, dijo, ¿cuál cree usted? ¿Tener millones en el banco o tener una cuenta? Y entonces yo me puse a pensar y dije, depende, dije, depende del proyecto. Porque si uno tiene un proyecto de 20 millones y solo tiene de un millón, ¿necesitas 19 millones? Claro, ¿verdad? Usted va a decir, usted está pidiendo mucho, pero cuando Dios está pidiéndole a uno retos, cuando Dios te pide, cuando Dios, la enfermedad que tú tienes, puede ser lo que Dios está usando para que tu fe sea incrementada. La necesidad de ese familiar es lo que Dios está usando para que te acerques a él y para que lo conozcas en otra dimensión. Las situaciones difíciles son las que Dios permite que ocurran para que tú veas que por medio de la fe, el Señor lo vas a conocer a Dios en otra dimensión. Amén. Y cuando continúa la palabra diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que a Dios le agrada, es cuando sus hijos y sus hijas tienen fe. A sí mismo, si hay algo que a Dios le desagrada, es cuando dudamos de él. Y muchas veces dudamos. No sé si le pasa a usted. ¿Aló? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Hay siervos de Dios que le han pasado. Lo veo yo aquí. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, hermano? Hermana Armada. Por eso es lo lindo de tener una coinonía entre hijos e hijas de Dios. Porque cuando uno es débil, hay otro que está para fortalecer. Cuando uno tiene necesidad de soporte, hay otro que viene y le ha dado un soporte. Por eso la palabra de Dios dice, soportaos los unos a los otros. Y eso no quiere decir, cáiganse bien, ¿verdad? Porque muchas veces interpretamos esa palabra, esta yo no la soporto a usted. No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo, ayúdense. Unos a otros. Ayúdense. Y muchas veces, hermano, necesitamos un soporte, hermana, y por orgullo no abrimos nuestro corazón. ¿Qué van a decir que yo necesito? Si todos necesitan. ¿Sabe quién es el ejemplo más bello en la Escritura? Nuestro Señor Jesucristo. Abrió su corazón con Pedro, Juan y Jacobo. No con todos. Con los íntimos. Porque tampoco vas a ir a abrir tu corazón con Raimundo y Mediomundo. De hecho, te aconsejo, no abras tu corazón en las redes sociales. Aquí estoy en el hospital. Y ahí empieza todo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Unos porque te aman, otros para ver cómo hablan de ti después. Ahí ponen en el Facebook. Aquí estoy, en el hospital. Y una cara de... Ahora, si Dios te pone en tu corazón que pongas en las redes sociales que necesitas oración. Amén. Pero Jesús lo hizo con los íntimos. ¿Sí? Jesús lo hizo con Pedro, Juan y Jacobo. No fue con Herodes, no fue con todas las multitudes, sino fue con sus íntimos. Y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y les invitó a que oraran. Y ni siquiera una hora aguantaron a que otra hora. Había una tristeza tan terrible en ese ambiente. Pero la palabra de Dios sí nos enseña. Entonces, que cuando estamos en la necesidad, cuando nuestra fe, estamos dudando, estamos en ese quebranto, para eso es que la Biblia nos habla del poder de la unidad. el poder de la unidad. Y usted vino en esta noche, hermana amada, yo no sé cuál es su necesidad en esta noche, pero lo que le puedo decir es de que en este momento que estamos acá, presentamos todas nuestras necesidades al Rey de Reyes y Señor de señores. Y Dios responde. Dios responde. Las oraciones. Dios responde. ¿Verdad? Cuando dudamos, no le agradamos, pero cuando creemos, somos de su agrado. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, ¿cuántos vinieron a acercarse a Dios? Es necesario que crea que Él existe. O sea que el que no tiene Dios, el que es ateo, el que no tiene, el que no se entrega a Dios, ese no, no tiene esperanza. Pero ¿cuántos de ustedes sí creen que hay un Dios vivo? Amén. Existir es vivir. Un Dios que existe es un Dios que habla. Amén. No es un Dios que está en la pared crucificado. No es un Dios que nunca, es un Dios que te habla. Te habla con la palabra. Te habla con las circunstancias. Utiliza fenómenos naturales para hablarte. Utiliza situaciones para hablarte. Utiliza a tus propios hijos para hablarte. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que un hijo puede ser usado para que Dios nos hable a través de ellos? ¿Y no dice la Biblia que nuestros hijos profetizarán? ¿Y nuestras hijas? ¿No dice la Biblia que el Señor utiliza diferentes medios para poder hablar? Utilizó una burra para hablarle a un profeta. la Biblia dice que el Señor habla. El Señor habla. Ese Dios que existe es un Dios que habla. El Dios que existe es el Dios que te cuida. El Dios que existe es el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. es el que es el que fue y el que ha de venir. Ese es el Dios poder, el Alfa y la Omega. ¿Tú crees que Él existe? Es lo primero. Mi Dios vive. Mi Dios habla. No habló, habla. Le habló a Moisés y sigue hablando ahora. Le habló a los profetas y sigue hablando ahora. Su palabra no pasa. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, hay que creer en un Dios que existe, no que existió, ni que existirá, sino es un Dios que existe. Un Dios que está aquí, hoy, con usted y conmigo. Un Dios que vino a sanar tu corazón, si viniste con corazón quebrantado. un Dios que vino a decirte que tiene promesa para ti, aunque tú creas que la promesa ya pasó, que el tiempo ya pasó. Es un Dios que existe. Es un Dios que no pasa de moda, es un Dios que no caduca, sus promesas son amén y amén. Y Él dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. existir es estar vivo. Y luego dice que es recompensador, remunerador de aquellos que le buscan. Eso quiere decir que vale la pena buscarlo, porque cuando le buscamos hay recompensa. Cuando nos esforzamos por encontrarlo, hay recompensa. El hecho que hayas venido esta noche, hay recompensa. El hecho que lees su palabra, hay recompensa. El hecho de que te alejas del pecado y quieres consagrarte y quieres perdonar aunque te hagan daño, hay recompensa. El hecho de que pases por alto la ofensa, hay recompensa. El hecho de que eres misericordioso, hay recompensa. Bienaventurados los misericordiosos porque estos alcanzarán misericordia. Entonces, hay un Dios que recompensa a aquellos que le buscan. primero que crean que el Señor es vivo, que existe, que es un Dios que habla, que es un Dios que sana, que es un Dios que liberta, que es un Dios que abre puertas, que es un Dios que cumple sus promesas, que es un Dios que está con nosotros y que no nos va a dejar todos los días hasta el fin de nuestra existencia. Y si Dios no ha respondido es porque no es el tiempo de responder, porque su promesa todavía no está, no estamos listos para ver su promesa. pero cuando estemos listos para ver su promesa, Dios no lo va a dar. O puede ser que eso no te lo da porque tiene algo mejor para ti. Amén. es necesario que el que se acerca a Dios crea, número uno, que Él está vivo, que Él existe y número dos, que Él da recompensa a aquellos que le buscan. Aunque para otros ya pasó el tiempo, tú debes de confiar en que Dios es fiel. Entonces, el día de hoy yo te quiero hablar en Hebreos capítulo 11 de tres mujeres que Hebreos habla y el título se llama Mujeres de Fe porque están en Hebreos 11 pues con nombre. La primera es Sara. La primera mujer de fe que menciona la Biblia en Hebreos 11 se llama Sara. Usted se recuerda de Sara, ¿verdad? y dice Hebreos 11 11 por la fe también por la fe Sara misma recibió fuerza para poder concebir aún pasada ya la edad propicia pues consideró fiel al que lo había prometido. tú crees que Dios es fiel tú lo consideras fiel amén tu concepto de Dios es que Dios es fiel ese era el concepto de Sara y la Biblia antes de hablar de Sara habla de su de su cabeza de Abraham la palabra de Dios hermanos nos enseña la vida de Sara ¿verdad? Dice la palabra que Abraham hermanos estaba estaba recibiendo un trato con el Señor Dios lo llamó a una edad mayor él no había podido tener familia con su esposa con la mujer de su juventud y Dios le da la promesa y usted y usted sabe todo lo que Dios hizo con él le cambia el nombre le dice ve delante de mí sé perfecto hace un pacto con él ¿verdad? le cambia el nombre a su esposa Dios lo visita y le dice que iba le da promesa de que va a hacer algo con él ¿verdad? con su esposa y dice la Biblia que lo visita el Señor y entonces el Señor le dice cuando Abraham y Sara ya eran ancianos entrados en años Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres ya ya se habían gastado todos sus sus ovarios con sus huevos con sus óvulos se habían se habían gastado ya había entrado en la menopausia y Dios los visita en ese momento y Dios les da una promesa y les dice el Señor les visita a ellos ¿verdad? y ellos eran ya ancianos y ella cuando escuchó la promesa que le estaban diciendo a su esposo ¿verdad? porque el Señor le habla y le dice ¿dónde está Sara tu mujer? le dice Abraham y él le dijo allí que está en la tienda ya está ahí estaba oyendo a Sara a la visita y entonces le habla y le dice ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él estaban ancianos estoy leyendo Génesis 18 y Sara versículo 12 y Sara se rió en sus adentros diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo tan viejo mi Señor a veces Dios nos da una palabra hermano que no es hermana que no es lógica y viene cierto sarcasmo de duda en nuestro corazón alguien te dice mira Dios tiene algo para ti y te ríes a veces nos pasa eso le pasó a Abraham Abraham se rió un capítulo unos capítulos antes Abraham se rió cuando Dios le habló y Dios y Dios le dice no tú tú le dijo tú tu esposa Sara te va a dar un hijo Dios vio que se estaba riendo Abraham y le dice tu esposa te va a dar un hijo y más adelante viene y le está dando la palabra a Abraham y Sara se ríe y Sara dijo voy a voy a tener otra vez yo voy a voy a quedar embarazada siendo tan vieja ya había pasado ya pasó el tiempo y entonces cuando se cuando se rió ella ¿verdad? dijo voy a siendo yo tan vieja voy a voy a poder tener placer de nuevo y voy a quedar embarazada y viene una respuesta con una pregunta dice ¿hay algo demasiado difícil para Dios? ¿habrá algo imposible para Dios? ¿te has preguntado tú eso alguna vez? cuando venga el enemigo y te ataque y te dice no ese tu hijo ya no se va a salvar ese ya el tiempo ya pasó y tú puedes decir ¿habrá algo imposible para Dios? ese proyecto que ustedes tienen se está poniendo muy difícil ya lo más seguramente ya no se va a dar tu respuesta es ¿habrá algo imposible para Dios? esa enfermedad ya no ya no ya no se puede ya no se puede ya no hay solución para esa enfermedad ¿habrá algo imposible para Dios? esos trámites que tenías planeado ya se pasó la fecha ya seguramente no va a haber respuesta ¿habrá algo imposible para Dios? Él lo dice yo soy Jehová de toda carne soy el Dios no hay nada no hay nada difícil para mí lo que para el hombre es imposible para nosotros es posible para Dios es posible perdón todo es posible para el que cree cuando a mí me preguntan hermano y mire y toda la situación que está poniendo usted si en ese proyecto pues yo les digo a las personas yo no sé yo lo que sé es que yo voy a hacer lo posible y espero que Dios haga lo imposible ese es mi descanso tampoco me voy a desvelar verdad decir y qué va a pasar y si no se da mi esposa me conoce claro yo me postro al Señor le digo Señor yo quiero soñar yo quiero así me dice mi esposa a veces me gusta verte soñar pero a veces que le digo yo ay yo no sé si está difícil la cosa a ver si se puede ahí le caigo mal verdad cuando me falta fe le caigo mal y viceversa vaya que nos sirven juntos el Señor para ayudarnos y apoyarnos amén cuando tu esposo esté dudando hermana inyectale fe y cuando tú estés dudando abre tu corazón y él te va a inyectar fe pero si este que me va a inyectar cree que es un siervo de Dios míralo como un siervo de Dios y te va a inyectar fe vas a ver la mano de Dios en tu familia en tu casa y entonces cuando uno está haga lo posible y espere que Dios haga lo imposible ah yo no sé si me va a dar ese trabajo ¿tú crees que te haga el trabajo? no creo que sí ¿y aplicaste? no ¿cómo vas a aplicar? ¿cómo vas a ver si Dios te lo puede dar si no aplicas? ¿verdad? por eso tienes que activar y activar en lo posible y vas a ver lo que Dios va a hacer en lo imposible y entonces cuando ella esta mujer se ríe Sara se ríe la héroe de la fe la mujer de fe se rió de la promesa de Dios y entonces cuando ella se ríe ¿verdad? verso número 14 la respuesta es ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? volveré a ti al tiempo señalado y por este tiempo Sara tendrá un hijo pero en el verso 13 dice ¿y por qué se rió tu mujer? verso 15 Sara lo negó porque tuvo miedo y dijo yo no me reí y él dijo no es así sino que te has reído y se fueron sin embargo la promesa la cumplió Dios yo me ponía a pensar ¿cómo es eso que esta se rió y le cumplieron la promesa? ¿saben qué vi aquí? que esta era una mujer que estaba con su esposo y su esposo había confiado seguramente en ese año juntos oraron juntos esperaron juntos algo hizo Dios en ella porque Dios le cumple la promesa ¿verdad? Dios le cumple la promesa y dice que por la fe tuvo fuerza para poder ser fértil así dice para poder producir para tener fruto para tener fruto hay que tener fuerza así dice la Biblia y esa fuerza viene por fe si usted está aquí y está entregándole al Señor y usted quiere ¿cuántos quieren producir fruto? ¿cuántos creen que nuestro hogar debe ser un hogar de frutos? que nuestros hijos sean hijos de fruto que nuestros hijos tengan frutos profesionales frutos en la fe les sirvan a Dios y ahí donde los ves todos distraídos y que no quieren nada con Dios por la fe sigue orando sigue doblando rodillas sigue declarando aunque la gente diga lo contrario aunque los medios sociales digan lo contrario aunque lo que estén posteando sean sean barrabasadas que no tienen nada que ver con Dios sigue creyendo que Dios los va a tocar que Dios va a tocar sus mentes sus corazones y un día van a proclamar a ese Dios vivo y ese Dios real amén sigue con fuerza con fortaleza necesitamos fortaleza para ver los frutos esta mujer dijese la Biblia que por la fe tuvo fuerza para poder ver que la semilla entró en su vientre así dice la Biblia y hermanas amadas ustedes tienen un privilegio maravilloso de parte de Dios ustedes son vientres naturales y vientres espirituales también en sus hijos la palabra que ustedes le dan a sus pequeños es una palabra que los marca eran palabras que mi madre me habló que marcaron mi vida estoy seguro que ella está recibiendo o ya empezó desde que el Señor la llamó a recibir la recompensa de las palabras que ministró a mi corazón amén y lo que usted le está dando a sus hijos y lo que usted declara por sus hijos y sus hijas y lo que usted declara es lo que Dios va a hacer con su vida y por la fortaleza por esa fortaleza ella pudo ver así dice la Biblia en Hebreos cuando habla de Sara la mujer que se rió pero en medio de esa de reírse el Señor procesó su vida y tuvo fortaleza en el Génesis 21 dice que Dios visitó a Sara como lo había dicho y hizo el Señor con Sara como lo había prometido y concibió a luz a un hijo de Abraham en su vejez en el tiempo señalado que Dios le había dicho no es en el tiempo nuestro sino en el tiempo que Dios señala y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació que Sara le dio a luz y Sara dijo lo siguiente Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo mi hermano yo no sé mi hermana no sé qué risa quieres tú la risa tuya o que Dios te ponga risa no sé si me está entendiendo hay una risa sarcástica la risa de la duda la risa donde dudas hay una risa burlona a veces que hay gente que se ríe burlándose pero como le creyó a Dios hermano Dios restauró hermana Dios restauró esto porque le quitó esa risa sarcástica que se había burlado de la palabra que Dios le había dado y confió en la palabra que Dios le había dado y se fortaleció dice la palabra por la fe tuvo fortaleza para poder concebir y cuando quedó embarazada y tuvo el fruto ya vino otra risa ya vino la risa que vino de parte de Dios y dijo Dios Dios me ha hecho reír yo quiero que Dios me haga reír le voy a poner mis pies ahí para que me haga cosquillas el Señor yo quiero ver la promesa de Dios cumplido has reído tú cuando Dios te ha dado promesas cumplidas y tú ves la promesa y dices Señor lo que tú hablas ahí está y te gozas te gozas ese hijo que Sara tuvo en sus brazos cada vez que lo miraba se acordaba que Dios se lo había dado Dios me ha hecho reír vuelvo a decirte que tengamos siempre esa actitud que se llama gratitud de siempre recordarnos de lo que hemos recibido de parte de Dios y cada vez que lo llamaba le decía Isaac ¿qué quiere decir Isaac? gozo ¿y por qué? porque Dios me ha hecho reír le nombró gozo para acordarse que Dios le había cambiado esa risa de no creerle a Dios en la risa que venía de parte de Dios y tuvo fortaleza y cada vez que lo miraba se acordaba de lo que Dios había hecho que nunca se nos olvide todo lo que Dios ha hecho Dios lo seguirá haciendo amén más adelante en el libro de Romanos cuando dice la Biblia que Abraham peleó esperanza contra esperanza hay una versión que dice Romanos 4 18 aún cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones pues Dios le había dicho esa será la cantidad de descendientes que tendrás hermano que no te importa lo que digan las estadísticas lo que digan los demás que te importe lo que dice Dios y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de su esposa Sara nuestra fe se puede debilitar cuando vemos las circunstancias cuando tarda la promesa en venir se puede debilitar la fe otra versión dice y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto puesto que ya tenía 100 años y vio también la esterilidad de la matriz de su esposa Sara pero le creyó a Dios y Dios cumplió su promesa amén número uno Sara fortaleza por la fe fortaleza para poder ver los frutos yo bendigo tu vida para que Dios te dé fortaleza para ver los frutos amén lo recibes amén lo reciben también las que personas que van hasta recibiendo esta palabra en el tiempo que se llegue a poner número dos te dije que iba a hablar tres mujeres de la palabra en Hebreos 11 tres mujeres de fe número dos la mamá de Moisés ¿se recuerda cómo se llamaba la mamá de Moisés? se llamaba Jocabed éxodo no lo dice pero más adelante en las crónicas lo hablan pero independientemente del nombre dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres y lo escondieron durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso y no le tuvieron temor a la ley que había declarado Faraó contra los hijos el sistema quiere matar a nuestros hijos el sistema quiere estar quiere destruir el alma de nuestros hijos escondamos a nuestros hijos por fe escóndelos escóndelos y cree que Dios va a hacer la obra con ellos cree que Dios va a hacer la obra con ellos ministra palabra ministra ora por ellos ora cuando estén dormidos en el momento que ellos se duermen en el momento que se levanten en el momento que estén haciendo cosas indebidas sigue orando por ellos dice que vieron a su hijo y lo vieron hermoso hermano nuestros hijos son hermosos no pastor si mi hijo se parece a mi esposo es hermoso aunque se parezca a tu esposo tu esposo es hermoso también y tu también eres hermosa eres hija de Dios princesa del Señor amén amén recuerda que es por fe que estamos hablando la palabra de Dios dice que los papás escondieron a este niño y no le tuvieron temor a lo que lo que el faraón el rey había había declarado escondieron 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 a un niño tres meses como habrá sido ese proceso de esconder al bebé bueno cuando nace el niño lo primero que uno quiere hacer es que lo conozcan otros pero ellos no lo escondieron cuando lloraba que habrán hecho con él el niño el niño llorando inmediatamente silenciador verdad el niño necesitaba ir inmediatamente a cambiarlo lo escondieron eso hubo un requerimiento de que de una actividad entonces la fe hermano la fe lleva obras la fe es trabajosa así dice Santiago verdad lleva obras la fe para que no se muera la fe se puede debilitar pero también se puede morir si no hay obras así entonces cuando usted trabaja cuando usted ora cuando usted confía cuando usted lee la palabra cuando usted ministra a sus hijos cuando usted los esconde en la oración cuantos creen que hay una hay una bendición y esconderlos del sistema con nuestra casa esconderlos y llorar por ellos y bendecirlos y declarar hermano muchas veces vemos en nuestros hijos actitudes que no están correctas y nuestra boca salen palabras que no son de bendición y tenemos que cambiar nuestra manera de hablar tenemos que declarar bendición sobre nuestros hijos y si un día viene una palabra hacia ellos que es negativa pedámosle perdón y digámosle mira perdóname yo eso que lo dije no estaba bien pero yo quiero declarar bendición sobre tu vida y ella esta mujer y su esposo guardaron al niño la Biblia dice en Éxodo 2 2 Jocabet ella concibió y le dio a luz a un hijo y viendo que era hermoso lo escondió por tres meses tres meses escondido el bebé los niños a los dos meses se ríen con su mamá ella le vio la sonrisa a los tres meses el niño empieza a sostener su cabecita empieza a medio moverse pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo esta mujer preparó una cesta de juncos la calafateó con asfalto y brea y puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla de aquel río ella sabía que ya no lo podía esconder más pero por tres meses ella oró por él ella lo guardó ella le dio de comer ella le puso algo preparó algo una balsa como sabe que me imagino yo hermano como cuando Noé cuando Noé preparó el arca para que vinieran así esta mujer preparó preparó y tú prepara prepara cosas en tus hijos en tus hijos hermano prepara hermana prepara a tus hijos para que la inocencia de tu hijo por la fe siempre esté en ellos y que el agua del mundo del Nilo de Egipto no penetre en la mente de tus hijos no sé si me estoy dando a entender lo que le estoy predicando cúbrelos a ellos pídele al Señor que haya una una membrana una protección de fe sobre la mente de tus hijos para que no sean infiltrados con el agua de Egipto con los peligros de Egipto con los depredadores los cocodrilos del Nilo sino que tus hijos sean engendrados en lo íntimo de su corazón y les ministres y les digas tú eres hermoso espiritualmente y por eso se te guardó se te guardó para que no penetre y no se ahoguen por el sistema de Egipto entonces esta mujer eso hizo y lo puso en esto y lo lanzó que ya no podía tenerlo más ¿verdad? y usted sabe todo lo que sucedió en ese momento llega la hija de Faraón y la niña y ese niño lo vio llorar y dijo es un niño de los hebreos y la hermana que lo había visto le dijo ¿quieres que te consiga alguien que lo cuide que le dé mamá? y la hija de Faraón le dijo llévate este niño y me lo vas a criar se lo dijo a esa mujer de fe llévate este niño y me lo vas a criar y yo te voy a pagar por cuidar a tu propio hijo ella no lo sabía pues pero ella yo le dijo yo te voy a pagar para que lo cuides es la única mamá que yo miro que le pagan por cuidar a su propio hijo por vender por darle leche a su propio hijo usted lo haría gratis ¿verdad? ya lo hizo muchas de ustedes ya lo hicieron pero esa mujer o sea le pagaron a usted a mí me sorprende y la mujer tomó al niño no dijo lo voy a pensar tomó al niño y lo crió cuando el niño creció ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo de la hija de Faraón y esta mujer le puso por nombre Moisés diciendo porque lo ha rescatado quiere decir rescatado salvación lo sacaron de las aguas hermana créele a Dios créele a Dios y tus hijos van a ser rescatados rescatados de las aguas del sistema del Nilo rescatados de las aguas de Egipto pero créele a Dios créele al Señor mira a los hermosos mira a los hermosos ante el Señor escóndelos del sistema mientras puedas llega un momento en que ya no se puede esconder a los niños del sistema ellos van a tener que ser expuestos pero tú lo vas a poder vas a poderle poner una una protección una brea ¿verdad? para que el agua del sistema no los ahogue inyectale la palabra mientras son inyectables de palabra y sigue hermana sigue dándoles palabras sigue dándoles palabras aunque veas que el mundo venga a decir lo contrario sigues dándole palabras yo me sorprendía ayer estábamos viendo hay una elección en una elección entrevistan a una persona grande dice yo quiero pues quiero que los que están lleguen a ser elegidos tengan los se continúen las cosas correctas que las cosas se hagan bien y después entrevistan a una joven y la joven dice pues yo quiero pelear por el derecho de que la mujer decida lo que se puede hacer como promoviendo el aborto entonces uno se da cuenta la diferencia como piensa una persona de una edad madura y como piensa la juventud la juventud está siendo infiltrada por conceptos del sistema y ellos no dicen que se está matando a una criatura inocente no ellos dicen el derecho de que la mujer escoja perdone hermana que tenga que decir esto es lo que el sistema está metiendo es lo que nuestros hijos están siendo a lo que nuestros hijos están siendo expuestos pero nosotros tenemos que pararnos en la brecha y declarar la palabra de Dios amén ¿cuántos lo creen? dale una ofrenda al rey si tú lo crees sigamos engendrando la mente de nuestros hijos con el temor del señor ya se me acabó el tiempo si me está haciendo cero 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 mi hermana bueno ya la última Rahab la tercera mujer por nombre que se menciona en Hebreos 11 por la fe la ramera Rahab no murió con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz ella lo recibe esos dos espías que mandó Josué Josué capítulo 2 habla de esto dice en el verso 8 antes de que se acostara los escondió y le dijo a los hombres que habían ido a buscar que ya se habían ido y ya los tenía en el tejado en la azotea que promovió que esta mujer escondiera estos hombres a pesar de su dudosa reputación a pesar de lo que ella hacía a pesar de lo que de la contaminación de inmoralidad que ella por la cual ella vivió toda su vida un día esta mujer tuvo un acto de fe eso quiere decir que Dios borra el pasado para aquellos que le creen y dice la Biblia que antes de que se acostaran ella subió donde estaban estos hombres espías de Josué y le dijo sé que el Señor a ustedes les ha dado la tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros los de Jericó y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes porque hemos oído como el Señor secó el mar el mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y de lo que ustedes le hicieron a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Sejón y a Og a quienes ustedes los destruyeron por completo hemos oído por el oír tiene la fe y el oír por la palabra de Dios entonces cuando tú oyes las cosas que Dios ha hecho eso provocó la fe en esta mujer luego dice y cuando oímos se acobardó nuestro corazón no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros porque el Señor vuestro Dios Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra esta mujer oyó que Dios había hecho algo por eso cuando usted viene a la Biblia cuando usted viene a oír las prédicas y usted oye lo que Dios hizo con los hombres que le creyeron ese mismo Dios es el que existe hoy y si lo hizo con ellos lo va a hacer con usted lo va a hacer con su familia amén pero no todos los que oyen se sujetan y tienen fe no solamente hay que oír y creer que Dios lo puede hacer con uno porque esta mujer dice que oyeron y la gente se acobardó pero la Biblia dice que los escondió no como los desobedientes sino que ella supo que Dios había hecho la obra y quiso obedecer y conocer a ese Dios y dijo el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y Dios aquí abajo en la tierra ¿cuántos creen que Dios es Dios allá arriba y Dios es aquí también y le dijo yo creo que ustedes van a conquistar esta ciudad júrenme que ustedes yo les he tratado a ustedes con bondad y que ustedes van a tratar con bondad a la casa de mi padre y denme una señal segura que me van a dejar vivir a mi padre y a mi madre a mis hermanos a mis hermanas con todos los suyos y que me van a librar de las vidas de la muerte y los hombres le dijeron nuestra vida responderá por la tuya si tú no revelas nuestro propósito y sucederá que el Señor que cuando el Señor nos dé la tierra te vamos a tratar con bondad y te vamos a tratar con lealtad una mujer de fe puede salvar a toda su casa puede ser la llave para que la casa sea salva si le cree a Dios que te dije cuando empecé la fe está ligada a una necesidad la necesidad de Sara esterilidad no podía pero tuvo fuerza la necesidad de aquella mujer por 12 años enfermedad pero se acercó al médico divino los médicos le habían sacado el dinero Jesús no le cobró nada lo único que le pidió fue fe la necesidad de aquella mujer que escondió a su hijo era esclava en un territorio egipcio había un sistema que le quería matar a sus hijos la necesidad de Raab venía destrucción para el lugar donde ella estaba el que ha de venir vendrá y no va a quedar piedra sobre piedra cielo y tierra pasarán pero su palabra no pasará pero aquellos que tienen la señal segura que es la sangre del cordero cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y vas a ser la llave de bendición para tu familia para tus seres queridos ¿por qué? porque le creíste a Dios porque creíste que Él existe que es un Dios vivo que habla que sana que liberta que provee que fortalece que es ayudador que es admirable que es consejero que nos que nos ayuda y es un Dios que recompensa aquellos que le buscan aquellos que le sirven aquellos que pasan los años y dicen vale la pena seguirle sirviendo a Dios vale la pena seguirle cantando seguirle adorando seguir levantando mis manos seguir diciendo Señor Tú eres bueno y aunque haya visto personas que se han alejado de Ti a mí no me interesa lo que ellos lo que ellos hayan pasado a mí me interesa mi vida lo que yo voy a hacer cómo yo voy a seguir te sirviendo cómo yo voy a seguir levantando mis manos cómo yo voy a seguir adorándote porque mi adoración y mi servicio no va a ser condicionado a lo que Tú me des mi adoración va a ser condicionado a que yo te conozco que Tú eres Dios allá arriba y eres Dios acá abajo y que aunque yo no vea todavía la promesa voy a seguir esperando la promesa porque Tú eres bueno porque Tú eres maravilloso y dice la Biblia Josué dejó vivir a Rahab la ramera la casa de su padre y todo lo que ella tenía y ha habitado en Israel hasta el día de hoy su genética entró en la genética de Cristo ese es el Dios que está aquí hoy póngase de pie un momento mi hermana amada mujeres de fe ¿cuántas quieren ser mujeres de fe? levanta tus manos al cielo perdona que me extendí en el tiempo pero yo solo quiero dejar esta palabra en su vida y acuérdese siempre y cuando venga la necesidad y el Señor viene esa necesidad quiero fe te cuentan algo un motivo más para orar y presentar esa necesidad delante de Dios te enteras de que hay alguien en tu familia que está enfermo un motivo más para poner acercarte a Dios y poner te enteras de que hay una necesidad en tu casa las cosas están poniendo difícil un motivo más para decirle Señor aquí estamos presentamos esta necesidad aquí está esta necesidad aquí está mi necesidad la fe está ligada a una necesidad si viene la necesidad aquí está la fe para presentar esa necesidad de la fe recibe hoy hija recibe hoy tu fortaleza en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor de esa misma forma vamos a vamos a aprovechar esta atmósfera tan linda de fe que nos rodea en este momento yo te voy a invitar a cada una de ustedes se les entregó una tarjetita de esta si no la tienes levanta tu mano y te la hacemos llegar si alguien no tiene una tarjetita de estas se la pueden hacer llegar por favor es importante que todas la tengan y hay un lapicero en otras oportunidades hemos hecho esto ya y el día de hoy creo que es muy propicio la palabra que el Señor nos traía acerca de la fe y como es necesario que la fe vaya acompañada por obras por una acción y cada una de ustedes recibieron esto Priscila Lemus el Señor le puso en su corazón y cada una de nosotros en este último servicio del año de mujeres que tenemos lleváramos un mensajito con una oración pero y un lapicero pero ¿sabe para qué nos va a servir esto también? usted va a voltear en la parte de atrás y yo le voy a dar un par de minutos hay mujeres aquí que ya han hecho esto antes y me llamaba la atención cuando el pastor decía de que la fe de alguien cuando escuchas de la fe de alguien eso te llena el corazón porque sabes que si ya lo hizo con esta persona lo puede hacer contigo y yo te voy a invitar mujer de Dios a que tienes que tomar tu lugar o si lo quieres hacer parada que escribas tres peticiones en este papelito pero no pidas por algo que tú puedes hacer posible atrévete a pedir por algo imposible atrévete a pedir por algo que necesite una fe extravagante que necesite una fe que tú sepas que sepas que sepas que solo Dios lo puede hacer y escríbalo como dice la palabra del Señor que cada uno de los que nos acercamos a Dios nos acerquemos creyendo que Él es primero que Él es Dios que Él es el Todopoderoso el Creador del Cielo de la Tierra de lo visible y de lo visible que Él existe que Él conoce tu necesidad yo no sé cuál sea tu necesidad pero Él sí sabe exactamente cuál es y tú sabes cuál es tu limitación sabes hasta dónde tú puedes llegar y entonces esperarás la recompensa vamos a dejar un silencio por un momento para que tú puedas escribir un saludo y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Solo doblalo así si lo quieres hacer Y ponte de pie Simplemente van a imponer las manos así Y vamos a orar por la petición Unas de otras Ahora en el nombre de Jesús Busca a alguien ahí donde está Mirta ven aquí conmigo Busque a alguien Pero nadie se quede solita Hoy vamos a usar esa fe Hoy nos vamos a unir En fe creyendo en el nombre de Jesús Y sabe que va a ser lo más lindo Que un día así como me dijo Hermana Lorena hoy Hermana Erika De las dos De las tres peticiones que yo hice En un año Ya dos he recibido la respuesta Una de ellas era por mi hijo Eliel Porque quería verlo en este lugar Y ahora lo miro en el altar Entonces ver esa respuesta Ver esa respuesta A mi me da Me da como gasolina Para mi fe Para seguir creyendo Y ahora únase usted Que nadie se quede sin estar unida En estos momentos En el nombre de Él De las tres peticiones que yo hice De las tres peticiones que yo hice Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias Jesús. Gracias por ver el video. 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 Aquellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.